La organización separatista vasca, ETA, Paraíso y Libertad, está sometiendo a votación su disolución definitiva, que sería el paso previo para su desaparición tras considerar que ha concluido su ciclo y función. El final del ciclo resulta cada vez más evidente y a consecuencia de las decisiones tomadas, ya se ha producido en gran parte, señala el diario vasco Gara. 25 años después de la muerte del narcotraficante Pablo Escobar, un tribunal de Colombia ordenó la expropiación de 16 bienes de su esposa y de familiares de uno de sus sicarios. Los bienes figuraban a nombre de Victoria Eugenia Henao, la esposa del capo y de la madre, y una hermana de John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Bupeye, un temido gatillero del desaparecido cártel de Medellín. Se trata de un apartamento lujoso en Medellín, Colombia, carros de alta gama y bodegas. Miles de jubilados españoles reclaman hoy pensiones dignas durante una protesta celebrada en varias ciudades del país, que llegó a bloquear el acceso al Congreso de los Diputados en Madrid. Entre 3.000 y 4.000 personas, según fuentes policiales, participaron en la capital española en la concentración convocada por los sindicatos, comisiones obrera y unón general de trabajadores, entre otras organizaciones, desbordando así las previsiones. Una multitudinaria marcha que superó todas las expectativas, más de 400.000 personas convocadas por el dirigente del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, junto con las dos centrales de trabajadores de Argentina, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, entre otros, fue una contundente respuesta a la política del gobierno del presidente Mauricio Macri, quien intentó por todos los medios denigrar el motivo de la movilización, tratando de desunir al sindicalismo. El hombre que lanzó un explosivo contra la embajada estadounidense en Montenegro y que luego se suicidó era un soldado condecorado por el entonces dictador Slobodan Misolevic, tras el bombardeo del país parte de la OTAN en 1999, así lo revela una fuente oficial este jueves.